¿Qué es la participación ciudadana en un sentido más amplio que el meramente formal? Por eso entendemos que la realidad de Leganés pasa por muchos ámbitos y no solamente por el meramente formal. Por ello, todos los colectivos que pertenecen y participan en esta realidad cotidiana de Leganés haciendo que la realidad y que las condiciones de vida de la gente mejoren, creemos que tienen que formar parte de estos consejos sectoriales. Dotarles de contenido significa que participen activamente tanto en la información y propuestas como también en las consideraciones que tomen necesarias en ese momento. Por eso creemos que se tiene que facilitar el acceso de los colectivos interesados en participar en las instituciones de forma directa, porque la democracia también se ejerce de forma directa. Y la labor social importante que tienen estos colectivos, que están interviniendo directamente en la realidad de Leganés y donde el ayuntamiento muchas veces no ha tenido la capacidad de llegar. Por eso, instamos a esta nueva corporación a que los consejos sectoriales se incluyan a estos colectivos.